Hacen los policías, miren lo que hacen en contra del pueblo inocente, miren lo que está, miren este pobre hombre asfixiándose, miren como hace la policía, dense en cuenta que salvajes que son y pagados con nuestros propios impuestos. Ayuden al pueblo, pueblo, ayuda a tu pueblo por favor, miren, obra de los policías, Lenín, mira, estás conforme con esto, miren, esto es lo que los policías hicieron en este momento, miren, lanzaron gases lacrimógenos contra el pueblo inocente, esto que justo va a ser. Miren, miren lo que hacen, desen cuenta, miren como siguen votando, vean como lanzan las bombas lacrimógenas, miren, todo con plata del pueblo, miren como desperdician el dinero y dicen no hay dinero, así que dinero va a haber, miren como malgastan nuestro dinero. Miren como hacen, señores, al pueblo pacífico, miren como hacen, esto no es justo, señores, tenemos que protestar, todos unidos al paro, es ahora o nunca Ecuador, despierta Ecuador.